qué tal sean bienvenidos a este programa especial con motivo del campeonato del mundo y aquí le tienen justo detrás tengo a peco bagnaya que levantaba la cabeza como diciendo aquí que me quiten lo bailado porque no es la primera vez que peco sale victorioso digo y esa qué tal buenas noches con la buena noche es que peco cuando cuando peco se mete en mucho peco mucho peco bagnaya dos últimos campeonatos del mundo para él y este es el tercer gran premio de españa consecutivo que se lleva en el circuito de jerez y aparte de que lleva una montura que la lleva por la mano la ducati 2024 auténticos cohetes como también la del 23 y 22 todo hay que decirlo pero todavía más afinada que el actual campeón del mundo y es un hombre que cuando llega al nivel de competición es muy difícil echarle guante por eso aunque márquez no ganará tiene mucho mérito lo que hizo aguantarle sin duda alguna que es una buena noticia que mar márquez está ahí bueno tú te has dado cuenta la familiaridad con la que yo te he presentado como si fueses uno más de la familia claro claro que tú y yo nos conocemos toda la vida pero la gente está casi diciendo oye espérate la voz de este muchacho que a mí me suena de algo señoras y señores es la voz del gran premio de españa es la voz del speaker un tipo eso sí un poco desvergonzado pero qué sabe qué sabe de motos mi amigo diego y esa speaker del gran premio de españa del circuito de jerez del circuito durante toda la temporada claro y eso te da mucha versatilidad ahora del gran premio porque como la mayoría de los chicos que vemos ahí hoy es tan prematura la edad con la que triunfa en el motociclismo han venido en el campeonato de españa han venido patrocinados por chupachú y los he visto subirse al podio por el lateral porque no les daba la pierna eran tan pequeños 12 13 años en 5 o 6 años tienen 18 están en moto 3 moto 2 incluso alguno con 20 años en moto gp imagínate si lo hemos visto y demás y los conocemos de pequeños y sabemos la expresión que tienen en la cara cada cada domingo de carreras grandes del gran premio de españa es que cada vez empiezan más prematuro en el mundo de las motos y ojo que te está saliendo rival barra guión compañera en una chica que tenemos aquí que se llama conchita bermejo conchita qué tal buenas noches muy buenas noches oye tú también eres la otra parte de la voz también eres speaker y te hemos oído durante el gran premio de españa claro está aquí la gente desvelando este gran misterio os escuchan cientos de miles de personas pero no nos ponen cara ya por fin lo estamos haciendo oye creo que estamos haciendo una labor social hoy más fortuna a la hora de poner cara en el caso de ella que es la mía pero no se puede hacer el todo iba a delegar en ella en que presentara el programa especial pero claro iba a ser un poco brusco a lo mejor oye conchita y qué tal has disfrutado el fin de semana y de un gran premio espectacular muchísimo y además que como te decía ha sido mi primer año en diego me ha dado la oportunidad de estar allí con él y la verdad que me lo he pasado súper bien ha sido una experiencia súper bonita súper me parece única que he podido vivir algo único algo que pocas personas tienen el privilegio de vivir y además ser una de las voces del circuito en el gran premio junto con diego pues tú me dirás además con muy buena compañía he tenido la suerte de compartir con buena gente este premio de tanto en la limpieza seguridad también parte técnica mi compañero también que bueno lo tengo más tiempo del que me gustaría conmigo nombre no no me lo paso muy bien pero es cierto que eso que también el gran equipo que hemos formado allí ha hecho que también sea una experiencia mucho mejor bueno vamos a hablar del gran premio en lo deportivo pero es que a ver estamos hablando de cifras en récord no tengo el dato concretamente pero creo que hacía 25 años que no había tanta gente en el circuito de jerez habría que remontarse muy atrás doscientas noventa y seis mil setecientas cuarenta mil personas durante tres días de gran premio en el circuito de jerez esto habla también de la relevancia social más allá de lo deportivo que tiene el paso del gran premio y por eso hemos invitado a antonio mariscal que es el presidente del clúster turístico de jerez antonio qué tal muy buenas noches bienvenido tú has estado también en el circuito también eso sí sí espectacular el día de aquello en el trazado es otra historia el día de ayer fue excelente excelente el día estaba limpio 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 un poquito de viento del norte de nuevo diego sí que lo frenaba un poco lo frena poco justo al entrar en la acondicionado por un poquito el aire pero queremos ya hasta el clima ya queremos hasta la temperatura perfecta en sombra hacía frío hemos vivido grandes premios de muchísimo calor de gente así cerraria la hipotemia así que bueno el caso de ayer yo creo que mejor imagen de nuestra ciudad imposible vamos a ver imágenes de yo creo a ver de este símbolo que es el circuito de jerez aquí somos jerezanos nos van a decir oye que he hecho vinistas en el plató de onda jerez televisión pero es verdad porque jerez de la frontera ser jerezano es un orgullo cuando podemos presumir por ejemplo de este circuito vamos a ver las imágenes de este trazado jerezano y un poco lo que simboliza y lo tenemos que maravilla que hace ya tiempo que se le bueno apodo yo voy a decir apodo lo de la catedral del motociclismo tomando el relevo de un circuito mítico como es hacen últimamente ese término se ha suavizado y escucho mucho lo de catedral del sur yo qué quieren que les diga a mí jerez de la frontera y el circuito de jerez me sigue pareciendo por todo lo que engloba no solamente a nivel deportivo sino por todo lo que significa para el motero la catedral no sé si estáis de acuerdo conmigo yo creo que es la catedral del aficionado aquello de la catedral del circuito de hacen es porque la afición al motociclismo en el centro de europa y al motor en general es histórica es el circuito el de hacen el holandés el que más grandes premios consecutivos acumula y durante y tradicionalmente era la referencia pero claro ha surgido el fenómeno fan la afición quién quiere la gente oa qué gran premio quiere ir por latitud por hospitalidad por servicios que presta esta tierra del gran premio de españa algo absolutamente distinto claro tenemos gran premio en el circuito tenemos gran premio en la ciudad antonio cifras récord decía yo 25 años hace aproximadamente que no iba tanta gente al circuito de jerez pero cómo se retroalimenta el trazado con la ciudad yo creo que es una asignatura pendiente no sé la tuvimos en su momento quizá no de la forma tan sostenible que hubiéramos deseado en su momento pero afortunadamente ese ambiente se ha vuelto a recuperar la ciudad hemos podido disfrutar y me imagino que nosotros no digo un paseo por jerez el viernes tarde noche o el sábado y bueno el ambiente se ha recuperado y además un ambiente muy calmado es decir el el creo que en esto ha avanzado mucho hubo un momento en el que quizá las noticias estaban en algunos desmadres y en esta ocasión los 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 incidentes han sido mínimos tuve la oportunidad de hablar ayer con con paco que es el comisario de la policía nacional de aquí en jerez y comentaba eso que los incidentes fueron muy muy contados sabiendo además son trescientas mil personas son muchas muchas personas que acuden al circuito porque yo llegué a escuchar una vez que había tanta gente en el circuito como aficionados fuera que no se compran una entrada y que no disfrutan del gran premio de un hecho demostrado se calcula que aproximadamente la mitad de los visitantes no acuden al circuito vienen a la motorada al ambiente teniendo en cuenta que ya son 35 36 años si no me equivoco de gran premio vamos a cumplir 40 años en el circuito el año que viene no sé si hay algún desaguste ahí pero la gente se conoce bien de todos puntos de todos los puntos del país los moteros de cada punto del país han conocido a lo largo de los años son prácticamente ya familia se alquilan una casa en cualquier lado vienen parejas lo mismo uno de mallorca otro de bilbao otro de barcelona que se ven esa semana al año y se quedan desde varios días antes hasta varios días después y es otra manera de vivir la excusa jerez preferida provincia de cádiz y es venir a disfrutar del gran premio no necesariamente en el circuito y esto no fue todo pero mira yo he ido a bueno al centro de la ciudad he estado también pues preguntando para hacer un balance también y me decía una chica que venían 120 personas de tenerife y de las palmas en grupo y yo decía 120 personas o sea es que piensa lo es muchísimo un grupo que venía y que ha estado en el circuito esas 120 personas estaban en el bar en un bar del centro de la ciudad desayunando todos allí juntos que ya se iban esta noche y les preguntaba os vais a quedar en la feria y me decían que va no podemos porque venimos mucha gente porque esto organizado pero si no me quedaba y me han contado también que se lo han pasado súper bien que eso que venían en grupo y que y que ha sido una experiencia súper chula y en el circuito también venían con sus niñas o sea toda la familia al completo familiar un ambiente familiar tratándose de un gran premio vamos a ver imágenes de nuestro compañero guillermo cáceres junto con un servidor hemos estado todo el fin de semana en el trazado jerezano y concretamente ayer domingo desde primera hora hemos querido con nuestra cámara grabar lo que sucede fuera y también dentro bueno esta es ya es una imagen icónica insisto este es la bolsa de aparcamientos principal la que está en la puerta número uno de acceso al circuito de jerez que además no falla el plano de la organización el plano aéreo claro helicóptero no llevamos el presupuesto para helicóptero nos daba pero sí que desde arriba para que vean eso es a primera hora de la mañana como iban poco a poco llegando y a todo esto hay que decir y os lo pregunto a los tres que como yo lo habéis visto cuando hemos accedido al circuito el dispositivo de seguridad absolutamente impecable hemos aprendido a lo largo de los años que en otra circunstancia sería un auténtico caos que un domingo haya ciento cuarenta y cuatro mil personas con sus vehículos accediendo a un medio deportivo y que todo haya fluido fantásticamente esto no es fruto de la suerte fruto de una excelente planificación y la experiencia bien decía a diego no son 36 años creo que en 36 años se ha aprendido muchísimas cosas por eso al final optar quizá por otros lugares jugar es jugártela es jugártela en el caso seguro en el caso de jerez el circuito jerez una apuesta segura para cualquier tipo de y sobre todo porque nadie duda de la importancia del evento y por fin podemos decir que todas las administraciones de la primera a la última trabajan de la mano se coordinan en la rueda de prensa de presentación de las conclusiones del plan antes del gran premio que no fue el miércoles o jueves dijeron la cantidad de instituciones es decir desde el plan enfoca bueno es que prácticamente están todas involucradas que están presentes llenaron la sala de prensa del circuito tan sólo para el comité de seguimiento y todo el mundo realizando su función y claro pones toda la potencia de todo el sector público organizativo que es algo muy importante para la ciudad de jerez para la provincia para la comunidad autónoma porque este gran evento no es capaz de organizarlo cualquiera de hecho había representantes de otras nacionalidades incluso de policía de otras de otras nacionalidades en primer lugar para apoyar por si había cualquier problema con un nacional que principalmente portugueses británicos para ayudar en la intermediación con las autoridades españolas y para aprender del dispositivo porque después tienen que mandar grandes premios ellos y quieren aprender fíjate yo quiero dar un dato a ver oficialmente en cuanto a fuerzas y cuerpos de seguridad del estado son 2500 agentes estamos hablando de policía nacional guardia civil y tráfico pero es que también ha estado involucrada la policía municipal de jerez de la frontera como siempre haciendo una labor fantástica la policía municipal del puerto de salúcar de chipiona pero también yo quiero romper una lanza en favor de la gente de seguridad vale la seguridad privada que ha estado ahí dando el callo y que no es nada fácil uno llega en fin al trazado y vea un guardia civil delgar y se echa un poco para atrás te quiero decir te da mucho respeto pero a lo mejor no había tanta consideración ni tanta paciencia con la gente de seguridad que ha hecho una labor insisto fantástica para que todo salga bien y yo quiero romper una lanza en favor de bueno aparte de comisarios de pista también emergencias vale los sanitarios que han estado ahí en el trazado jerezano es que es tanta gente involucrada y el plan de emergencias también del servicio andaluz de salud con una unidad de politrauma específicamente que se pone en marcha y con plantas hospitalarias para en caso de que esperemos nunca haya una emergencia mayor plantas hospitalarias preparadas tan solo para especialidades politraumáticas para poder atender cualquier cosa que ocurriera yo creo que hay que destacarlo muy bien a mí me gustaría pequeño homenaje desde luego a todo el mundo ver al personal de mantenimiento del circuito de que durante todo el año estáis el circuito está 10 kilómetros de querer ya ahora se está desmontando el gran premio y el año que viene va a volver y estamos muy contentos pero el circuito que mantenerlo 150 tareas eso tiene un trabajo encomiable y te puedo asegurar que no son 40 personas o sea que con una caña y un palo vienen haciéndolo muy bien desde hace muchísimo tiempo y trabajan con una profesionalidad encomiable fijaos cómo puede aumentar el volumen de trabajo con lo que está cogiendo con lo que vimos y lo que hay en el fin de semana todo lo que es necesario y eso está dispuesto y disponible durante los 365 días del año eso no es fácil hacer yo os he presentado a ti conchita a ti diego como las voces del gran premio las voces de todo el año de la megafonía y estarán ustedes ahí en casa diciendo pero bueno cómo es eso de la megafonía no qué pasa que cogen un micrófono no no es un poquito más complicado de lo que parece que hay mucha gente ahí trabajando y con nuestro compañero cámara pues nos hemos pillado yo creo que os podemos ver como se suele decir os podemos ver en acción no vale tú pero tú estás de acuerdo o no digo pero yo ahí tenemos esta es la exactamente explícanos un poco en la sala de megafonía tenemos a conchita que estaba viendo el desarrollo de los entrenamientos espérate te vamos a escuchar un momento para que tengamos todos claro lo que pueden esperar en pista más bonito de la pelús saludar un poquito que los tenéis arriba hoy vamos a tener de todo en los cam de iscan vamos a tener tiempo para todo para que estén muy atentos del de españa moto gp el cuento de que el nieto como lo ha pasado a él evidentemente para eso está la zona de escape peor lo ha tenido a ver aparte de conocimiento de la moto tú tienes que echarle un morro que no veas porque además tiene que haber tienes que tener ese toquecito gamberro no para conectar con la gente puede ser muy firme señoras y señores estos son los tiempos es un poco no tiene mucha cara o sea la interactuación con el público es a base aquí somos de la tierra de muy poca vergüenza de pasarlo muy muy bien con un con todo el público porque la gente viene a disfrutar entonces necesita información de necesita diversión y necesita pues pues que imagínate que te sientas en una tribuna en un campo como mucho tienen una pantalla delante que puedes ver de lejos y estás viendo pasar en el circuito se ven pasar las motos a velocidad muchas veces en cuesta trabajo hasta hasta saber cuál es el piloto si los colores no son muy claros entonces necesita alguien que te vaya siguiendo de guía aunque sea para poner música para montar fiesta para reírte para poner en marcha este año las novedades porque es que ha evolucionado muchísimo el gran premio a la hora del divertimento recordemos que la empresa promotora foto gp está cayendo en manos norteamericanas de liberty media que es un grupo del show y del contenido en el área de la comunicación norteamericano este año hemos hemos estrenado la locan la deis can con una realización que tenemos desde barcelona una auténtica virguería por eso ha visto tanto monitores de tiempo y demás y también previos previos internos que teníamos de lo que íbamos a ofrecer a través de las pantallas para que todo el mundo se pudiera ver pudiera participar en concursos y ganarse toda clase de premios que también es algo muy importante para entre carrera entrenamiento y entrenamiento la gente se vaya divirtiendo pero escúchame que yo con chita me quiero enterar te ha dejado coger el micrófono sí porque a ver digo digo un pedazo de profesional pero como como que el que coge la linde que acaba la linda y el otro sigue no habrá dejado se ha fiado de mí es más una de las veces cogió se fue y yo vi el micrófono encima de la mesa digo porque él era el que estaba en ese momento hablando y digo yo lo voy a coger que me estaban diciendo que y bueno la de la de gente que nos mandaba mensajes para que les saludáramos para que saludáramos a gente de todas partes me mandaron un mensaje de italia de italia unos amigos que le habían mandado el mensaje no sé quién para que le saludáramos y yo decía madre mía y aparte que estaban agradecidos de que tú le saludara de que tú le dedicaras ese momento o bodas también gente que decía que si ganaba mar mar que le pedía matrimonio a la novia y si no ganaba mar que no pedía matrimonio tengo una petición en directo o sea la canté y el tipo se levantó se puso de rodilla incó rodilla en la peluche y pidió eso no lo he visto yo tengo vídeo porque además estaba montado la única que no sabía nada era la chica y compañeros de aquí de jerez hicieron fotos y hicieron vídeos además claro me habían avisado a mí antes lo habían preparado y la chica se le quedó una cara de me caso en el gran premio que es una locura dijo que bueno bueno la de la de peticiones de mano que habrá habido los grandes premios y además mucha gente eso nos decía felicitaron que nos casamos este sábado o le voy a pedir matrimonio dile que me pide matrimonio dile que dónde está mi anillo yo decía madre mía cuántos enamoráis por aquí después en la love canta me enviamos que había muchas parejitas porque bueno era enfocaba aún la cámara un corazoncito y salía pues allí y des enamorados seguramente alguna verá que la casa como te vayas al gran premio me separo pero si está en el gran premio ese sol ese solo jerez vale ese ambiente es que la gente ya no solamente es la moto es lo bien que se está en jerez y los alrededores y lo que está en el sur en cuanto a la temperatura me escribían también y me decían dile a mi amigo no sé quién no me acuerdo ahora mismo el nombre que se ponga crema que ya ha salido el sol y digo si hemos cambiado de un momento a otro el paraguas por la crema solar vamos y nada diciendo de todo por allí sí sí bueno con permiso de diego y de conchita ha habido otros dos nombres propios en el circuito de jerez durante este fin de semana durante el gran premio aparte de la patrulla águila que ha hecho una pasada maravillosa que bueno sólo de la patrulla águila que ya yo 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 hacía de speaker cuando el festival aéreo ciudad de jerez y yo recuerdo además de tener contacto de la patrulla son gente excelente bueno los militares en general no porque son muy disciplinados son buena gente y con permiso de diego de de conchita ha habido dos nombres propios que son carlos sainz padre carlos sainz hijo que han estado en el circuito de jerez vamos a ver las imágenes además bueno con toda la agrupación municipal que ha estado presente en el trazado jerezano recibiendo este premio jerezano no ni más ni menos oye antonio carlos sainz embajador del automovilismo nacional campeón del mundo de rallies su hijo sabe lo que es ganar un gran premio de fórmula 1 que se va de ferrari este año y los dos junto con carmelo espeleta y lo tenemos en esa imagen y junto a toda la corporación municipal del ayuntamiento encabezado obviamente por la alcaldesa maria josé garcía pelayo también antonio sanz que ha estado presente en el circuito de jerez ante los sanz consejero de presidencia de la junta de andalucía y le tenemos todos y qué momento podemos escuchar los compañeros bueno es la imagen vale una de las imágenes de el fin de semana en el circuito si el premio del motor ciudad de jerez a la trayectoria deportiva tanto del padre como del hijo los premios se entregaron el jueves por la tarde lo presentó conchita en alameda cristina había tanta preparación que ya tuve que llamar y conchita tira tira para que veas que la dejó hablar además uno de los premios que se dieron fue en este caso al campeón que fue peco barnaia son tan buena gente como parecen porque yo yo nunca he hablado con carlos sainz no recuerdo haberlo entrevistado nunca al hijo seguro que no pero son miento miento al hijo si lo entrevisté en una prueba que vino aquí a jerez jugándose el título que era el open open renault open misa no recuerdo que ya era el salto a la fórmula 1 si no me equivoco la uv 8 3.5 no bay renault se presentó en el trazado jerezano y vino y vino también con la fórmula 2 exactamente vale pues sí creo que haber hablado con carlos pero son tan buena gente como parecen padre hijo yo no tuve la oportunidad de hablar con ellos porque de hecho iban a venir el jueves no pudieron ir por tema de agenda ellos querían estar en esos premios pero sí que tuve la oportunidad de hablar un poquito en este caso por ejemplo con peco pero barnaia y la verdad que era una persona muy me pareció muy 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 sencilla muy respetuoso sí 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 carlos hay padres sí un tío la verdad que como los grandes campeones es sin duda uno y yo creo a su hijo lo veo algo más serio es no no me atrevo a decir si mejor o peor porque no tengo mucho contacto con él pero yo creo que le faltan con tres campeonatos del mundo ya se vuelve muy muy buena persona que sea mala pues el padre la verdad es que un número uno yo yo sí tengo dos personas que la recuerdo desde que yo tenía 15 años con 15 16 años ya empecé a cubrir con esta bendita casa con un 2 jerez televisión los grandes premios entonces bueno no estaba ni siquiera torna al cargo de la organización y hay un tipo que es un pedazo de pan como decimos por aquí que es jorge martínez salvadores aspar es verlo y es como no llegué a hablarlo personalmente con él durante este fin de semana le entrevisté antes de la celebración del gran premio pero como es que es resucitar el espíritu de ángel nieto es que parece que ángel nieto está aquí y él mismo decía hoy al verte me emociono porque te recuerdo a ti como niño y recuerdo el venir aquí desde tiempos inmemoriales y hablando con aspar que ahora es bueno responsable de su equipo de motociclismo ahora sufre mucho más en el box hemos querido hablar con él recordar viejos tiempos y que ustedes con nuestras imágenes de archivo recuerden a ese aspar cuando era piloto porque los más jovencitos simplemente saben que es team manager pero es que fue cuatro veces campeón del mundo de motociclismo que se dice pronto jorge martínez aspar siempre un placer hablar con el valenciano bueno a ver estoy con alguien que no necesita ningún tipo de presentación veo a jorge y recuerdo viejos tiempos tetracampeón del mundo y ahora los jovencitos te recuerdan como manager de moto gp pero oye circuito de jerez ángel nieto esto lo dice todo jorge o menos cabe duda no para mí sólo es decirlo y emocionarme yo lo digo muchas veces no para mi jerez es mi casa tengo la gran suerte no de haber corrido en merca jerez inaugurar el circuito de jerez y ganar y por lo tanto es una maravilla además la verdad es que está a tope está todo vendido y contentísimo bueno jorge te veo con la misma cara y la misma vitalidad sufriendo más ahora que antes bueno mucho más se sufre encima de la moto me lo pasaba bien abajo de la moto sufres un montón porque evidentemente tú sabes lo que tú quieres pero no sabes lo que está pensando el piloto no entonces es muy diferente es muy de sufre es mucho más bajo de la moto bueno de tus pilotos de tu equipo de estructura que esperas en este gran premio bueno luchar por ganar como siempre no es el objetivo del aspartime siempre sale con la mentalidad ganadora y luchadora y bueno pienso que david alonso está en un momento increíble muy joven acaba de cumplir 18 años ayer mismo y la verdad es que muy contento de todo el proyecto moto 3 espero que aquí en moto 2 también demos un pasito porque el inicio de año moto 2 no no ha sido el que queríamos pero bueno contento porque creo que estamos haciendo un proyecto global muy grande sin duda alguna oye jerez mantiene la magia es verdad tú que vienes en fin de recorrer el mundo sí sí no cabe duda aquí hay muchísima magia jerez es una pasada el circuito la gente el clima la comida yo creo que jerez lo tiene todo no yo no me sufras mucho que me tienes que aguantar mucho tiempo pero yo creo que esto esto es bonito no porque al final si si yo vienes a las carreras y no me lo pasará bien después de llevo la friolera de 42 años en el campeonato del mundo una barbaridad si no me lo pasara así pues probablemente ya me quedaba en casa no pero mientras me siga ilusionando mientras me siga cabreando significa que me tira no que es lo que quiero hacer y voy a seguir aquí mientras la salud me lo permita cabreate mucho pero del cabreo bueno exacto de ganar de ganar de ganar gracias a vosotros bueno qué buen tipo antonio tú también serás como yo los que te levantabas de madrugada vale para escuchar a valentín requiera con ese con ese retransmisión sonido telefónico desde los circuitos más remotos como suzuka y te levantabas a las 4 o 5 la mañana para ver a estos tíos bueno yo bien persona hace muchos años y tenía estaba estudiando todavía el estudiante de la escuela turismo trabajaba en el circuito en las carreras de intérprete en dirección de carrera después en prensa en aquella época pues bueno coincidí con estos pilotos en aquel momento y la verdad que eran auténticos ídolos lo siguen siendo todavía porque solamente tienen un carisma un carisma tremendo hay una cosa que me ha llamado la atención de lo que decía el tema es especial y entre las cosas que todos sabemos dice y la gastronomía con lo cual me da que pensar que uno de los factores evidentemente es lo que se come y lo que se bebe en esta tierra que posiblemente no se repita en otros circuitos por muy importantes que sean duros para no digo jurídicamente hablando vivimos en el paraíso tenemos nuestros problemas no son pocos pero somos la mirada de mucha gente si tenemos el talento de poder solucionar muchos de los males que nos aquejan en la generalidad aquí en el sur somos una zona de referencia y el motociclismo que nos descubrió como zona y como zona de afición motera pues lo sabe muy muy bien el circuito no se llama circuito de jerez ángel nieto por casualidad ángel fue la referencia el gran padre de todos un tipo tú lo recordarás cuando también hemos entrevistado a nieto 12 más una vez de campeón del mundo como si fuera cualquiera que va por la calle porque era el tío más amable que te podías encontrar y además no sólo entrevistaba se quedaba hablando contigo una hora y te explicaba todo el día muchacho no tiene ni idea pero llevamos por allí de pipiolos y te explicaba y te metí en el box y lo decía todo si no lo conozco de nada le he molestado nada de ser altivo y demás jorge recogió el testigo y estoy esperando que muchos pilotos españoles cuando pasen al tema del team manager sigan este testigo de de la gente de verdad que son el corazón y el alma del motociclismo que son los que hacen grande este deporte gracias a esta gente han perseverado en muchos despachos aún han dado mucho la brasa y instalaciones como el circuito de jerez han podido crecer mucho pero yo no sé si va también en la persona porque hablábamos de verdad del trato eso lo agradecemos mucho la gente que nos dedicamos a la comunicación que a lo mejor como decía diego yo yo en mi caso con 16 años y ahora he enviado especial a un gran premio imagínense ser un pado con las mega estrellas encontrarte un tipo como angelito que te decía chaval tú que necesitas y lo mismo te traía a fonsi al sobrino que te traía pablo o angelete a sus hijos que también son encantadores no se pueden imaginar lo que eso ayuda y de hecho hemos tenido aquí invitados en este plató todos ellos han venido aquí el propio angelieto el propio jorge martínez aspar y eso yo no sé si realmente se puede educar tú tú eres mucho más joven conchita la persona tú crees que sobre la persona gente como aspar ángel nieto que todo lo tenemos en el recuerdo yo creo que sí que eso es algo que viene innato y que es que esto yo creo que no se aprende ni se puede trabajar ni se puede mejorar no 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 es que eso es una cosa que viene en ti que viene innato y sin más que es lo que es lo que pienso la verdad de más que hay poca gente que es así depende de lo que sufras si eres artesano si ha dormido en la furgoneta al lado del pistón que mañana le vas a poner la moto si la gripa y demás ha pasado mucha hambre cuando te ves en el circuito y demás y te vienen con un micrófono pues ayuda a todo el mundo porque a ti te ayudaron y también yo creo que lo que te inculque en tu familia desde muy pequeño es importante también siempre tener pues unos padres o una familia que te eduque que te enseñe unos valores que siempre son importantes estamos viendo imágenes de la celebración del gran premio del domingo el domingo que ya había gente a qué hora a ver decidme porque vosotros me ha dicho un pajarito pero yo creo que ha exagerado ese pajarito no 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 el pajarito está aquí se ha delatado yo no quería decir nada conchita pero tú te has delatado claro aquí el pajarito conchita me decía hemos quedado a las tres de la mañana tres y media de la mañana para ir al circuito a las tres y media habéis tirado para el circuito pero a las tres y media de la mañana ya estaban puestas las calles la estábamos poniendo y habitualmente a esa hora suelo ver suelo despedirlas no pero estaba recibiendo no pero es verdad tienes que quedar muy muy temprano hubo una época en que nos llevamos el helicóptero te acuerdas con el principio no se podía hacer desde el aeropuerto y vamos helicóptero al circuito yo jamás he ido en helicóptero cuando había el caos que había en el circuito anteriormente bueno no se sabe la gente que iba a venir no había preventas de entradas en la otra época ni había otro bien en la carretera convencional yo recuerdo que había había vuelos especiales que iba el helicóptero te soltaba el helicóptero estaba dando vueltas llevando gente que ganó en moto 3 estuve en la sala de prensa con la gente del equipo que a propósito hubo gente que lo celebró en lo del neerlandés jovencito este es fermín aldeguer ahí le tenemos en la imagen que pillaba nuestro compañero willy guillermo cáceres ganador de la categoría de moto 2 porque claro es que hay una implicación también antonio a ver los medios de comunicación también se implican no voy a desvelar yo aquí los piques de los compañeros en sala de prensa españoles con italianos no se pueden ustedes imaginar los comentarios que se hace compañeros de la prensa internacional un abrazo muy fuerte pero entre mar márquez y peco bagnaya no veas tú las lengüitas afiladas cada uno defiende lo suyo y los italianos y españoles siempre hemos estado siempre son las dos grandes potencias del mundo del motociclismo sobre todo desde que australianos y norteamericanos que brillaban en las categorías grandes y accedieron el testigo y los que venían creciendo de abajo históricamente italianos y españoles éramos de cilindradas pequeñas cuando ya dimos el salto y ahí lo cambió todo al escribille cuando con su primer campeonato del momento ya eran potencias digamos en el motociclismo de bajas cilindadas todo tenía que ver por la depresión de europa después de la segunda guerra mundial y el avance de eeuu y de otras partes del planeta cuando ya se igualó todo ahí italianos y españoles son las dos grandes escuelas de motociclismo pero si es verdad que nosotros éramos de las cintas pequeñitas sí, sí, éramos de ochenta, de las cincuenta, ochenta, ciento veinticinco, ahí ya en dos y medio había alguno ya cuando se topó un Joan Garriga y después llegó ya a Cribillé a quinientos ya éramos gente pero claro ahí había gente braga como no es que los nombres son Middugan, Roberts, Winrey, es que te da esta cosa te da esta cosa poder nombrarlos desde que hemos llegado arriba son las dos grandes escuelas alguna excepción sobre todo australiana está Miller, Sudáfrica ha dado ahí una buena camadita de pilotos pero España e Italia además ten en cuenta con un acicate muy importante, los italianos que tenían tradición motociclistas llegó un momento en que en que no podían desarrollarse no aprendían más, entonces se venían a España porque tenemos muchos campeonatos, ya tenemos el circuito de Jerez, en el Jarama todavía se podía correr salió, estaba Calafat, salió Montmeló, Valencia en proyecto, hacía muchos campeonatos y prácticamente si querías ser piloto tienes que venir a España eso lo tienen interiorizado y eso lo ha revertido ahora Valentino Rossi con su academia, esa auténtica máquina de sacar pilotos donde ya en circuitos italianos y viniendo también mucho a España lo ha hecho, entonces por eso ese pique de decir oye para ser buen piloto tienes que ir a vuestro país, pues ahora nos estamos vengando y es que tenemos unos pilotazos, se llama el estilo italiano, que tiene una técnica Es que claro, el pique con Valentino sigue, Valentino no creo que se le haya olvidado las que tuvo en pista con Mara Márquez porque a él nunca se le va a olvidar le ha dado un palito después de lo del fin de semana, que tampoco a Mara Márquez, primero que es un pedazo de piloto que es un grandísimo campeón, a Mara Márquez pocos palitos hay que darle, si hay un tío valiente y con dos dedos de frente ese es Mara Márquez, yo creo que es la parrilla, de verdad no porque seamos españoles, sino que yo creo que todos en parrilla tienen dos dedos de frente, Jorge Martín, Pedro Acosta, en fin, Maverick Viñales, son todos campeonísimos pero bueno, que no se le ha olvidado, a propósito aprovecho para, a mi tampoco claro, es que yo cuando escucho a Valentino darle un palito a Mara Márquez eh, Valentino que tú también en pista, no quiero recordar aquella imagen con set de Guibernau ¿vale? por ejemplo, ¿vale? ¿sabes lo que pasa? que Valentino como es todo en el mundo del motociclismo y un tipo querido, eh, que a Valentino Rossi lo queremos muchísimo, pero sí que es verdad que cada vez que puede aprovechar para dar un palito ¿sabes lo que pasa? que a Valentino Rossi, el que más le privara de su décimo título de campeón del mundo significaba no poder llegar a esa cifra redonda para retirarse y sobre todo significaba que más lo va a superar porque más lo va a superar, porque Mara Márquez es un animal, es un animal y devora grandes premios y devora campeonatos es su alimento, ha tenido unos problemas tremendo, cambia de montor, ahí lo tienes con una moto que no es la Ducati pata negra y ahí está partiéndose la cara y aparte que te habla con una seguridad porque yo cuando se cayó después de la fin tus palabras transmiten muchísima seguridad y es que te dice, bueno, que no, oye, la moto ya la tengo la moto ya la tengo que la tengo, ahora son las manitas digo, pues te ha ido, o sea, lo dice, no, no sexto y cuando un tío te mira a los ojos y te dice que sí que me he caído, pero que queda sexto, eh, no te equivoques no me he caído y no he clasificado y mañana más, y lo vimos en la carrera por eso, además lo estábamos comentando no se cae, va loco es una fiera de devorar grandes premios y títulos mundiales si no es este año, será el año que viene van a pasar muchas cosas, Marquez no va a ir con una moto privada siempre el año es muy largo, eh, y puede pasar de todo va a ser, en todo caso, un año bastante atractivo gracias Adorna a la organización, porque nos ha cedido imágenes impresionantes que las van a ver ustedes a partir de este momento en este programa especial con motivo del gran premio y además de la sección de esas imágenes también el trato fabuloso por parte de los organizadores de Adorna y bueno, que decir de Carmelo Espeleta que ya, yo no sé aquí también es como uno más de la familia a propósito, Carmelo Espeleta que va a tener su curva en el circuito de velocidad de Jerez Ángel Nieto y con imágenes de Adorna nos quedamos repasando algunos de los momentos por ejemplo, la Qualifying de la categoría de MotoGP cuéntame Conchita ¿qué te ha parecido sobre todo este magno acontecimiento deportivo que es la moto? sí el mundial de MotoGP ¿tú eres motera? ¿tienes esa cosita? te soy sincera nunca me había llamado la atención el tema del mundo de las motos y Diego me dijo vente conmigo que te vas a enamorar de las motos y me llevó bueno, he estado en el World Superbike también estuve en el campeonato de Andalucía en el campeonato de España también en tema de automovilismo también he estado y la verdad que cada vez me gusta más y de hecho se puede decir que viví el final de la carrera que estaba yo y le decía Diego estoy nerviosa parece que he visto no sé cuántas carreras y de verdad que para mí fue súper emocionante y se puede decir que sí que puede ser que me estoy enamorando un poco de este mundo es que a ver Antonio Mariscal es bautismo de fuego ir al circuito ver la velocidad real porque mucha gente el problema es que ve en la televisión la velocidad pero no tiene realmente noción de que es una moto a 300 kilómetros por hora ni percibe el sonido ni el sonido el olor a combustible quemado no, no, no sí, sí experimentar en el circuito no es lo mismo que verlo en una tele evidentemente en la tele lo sigues perfecto porque sabes quién va primero quién va segundo quién va tercero y quién adelanta en el circuito piendes un poco gracias a Diego que va informando si no, no te enteras pero bueno estamos en un mundo de experiencias y la gente compra experiencias y quiere conocer esa experiencia vivir la experiencia de un día de la carrera en el circuito de Jerez dentro del circuito y fuera del circuito en las dos no vale eso es un pack ¿no Diego? no es el circuito y Jerez sino es Jerez y el circuito la experiencia completa por eso este Gran Premio es lo que es por eso el sorprendente dato no, es que solo la mitad de los que vienen entran claro es que la experiencia es completa venir a Jerez oye vas a Jerez recuerdo que estábamos redactando una noticia para una guía de lo que se podía hacer en el Gran Premio ah sí, sí, sí y un compañero nuestro dijo oye mira si vienes al Gran Premio de España puedes hacer y dije no, no, no si vienes a Jerez porque lo van a leer en todo el país venir a Jerez es una experiencia aparte de esa experiencia la puedes completar yendo al circuito pero eso es mucho más y los que somos de aquí lo sabemos es una experiencia y es un paz completo estábamos cojos estábamos cojos hemos pegado muchos años cojos en el que la experiencia no era completa se disfrutaba el circuito de Jerez se disfrutaban incluso las playas cuando el tiempo acompañado pero no se disfrutaba la ciudad de Jerez que para nosotros desde el punto de vista turístico es importantísimo porque es el escaparate son muchas personas que vienen a Jerez que vienen por el circuito que encuentran que la ciudad ofrece más de lo que esperaban y vuelven posteriormente a lo mejor en el mes de junio en el mes de julio en el mes de agosto para pasar incluso las vacaciones de verano es decir el escaparate es clave dejar fuera Jerez de esa experiencia de disfrutar el gran premio pero sin la ciudad era algo que a nosotros y también me encontraba hoy por la mañana a una chica que ella es guía turística y estuvo por el centro en este caso trabajando yo le preguntaba qué es lo que habían hecho en el fin de semana queríamos saber si se habían ido fuera si se habían quedado aquí y me decía esta chica que ella estaba haciéndole ese paseo que se hace por Jerez para que conocieran y dice muchos de ellos no sabían que era el gran premio ya sea porque no eran muy aficionados a las motos o lo que sea y se han llevado una grata sorpresa de que justamente hubieran cogido este fin de semana para venir aquí porque dice que les ha encantado tanto la ciudad como el ambiente que se ha vivido dentro de la ciudad y eso decía que estaban encantados yo creo que el punto de vista turístico el punto más importante bueno que no haya accidente de que el tiempo fuera bueno que Mar Marques estuviera ahí a punto de ganar pero también la imagen que se ha dado a la ciudad de una ciudad de excelencia hay un tema que me llamó muchísima atención sobre todo yendo por la mañana fui en moto fui más tarde y me llamó la atención porque yo cogí la avenida de Europa y la avenida de Europa a las 9 de la mañana estaba limpia como una patina sí entonces los servicios de limpieza han funcionado perfectamente hay que intentar buscar el equilibrio de las cosas en esta ciudad tiene muchos eventos los eventos tienen un impacto económico importantísimo en nuestra ciudad en nuestras empresas también los ciudadanos pero también a veces provocan ciertas tensiones entonces bueno todo lo que se ponga en planificación en mejorar la ciudad en tenerla limpia cuando pasen las carreras etcétera es reducir el impacto los inconvenientes que al fin y al cabo eventos multitudinarios pueden tener y tengo un encargo para ti desde el cruce fomentar la experiencia Jerez muy importante cada vez más la sociedad en el mundo digital y en el mundo de este siglo XXI donde los desplazamientos son más fáciles se transforman en experiencias y en lo que realmente funciona hay que desarrollar la experiencia fuera del circuito porque dentro del circuito la organización del evento si va hacia un concepto de experiencia ya yendo al circuito algo antes era impensable cuando te conoces perfectamente la comunicación que te veas una pantalla y tan solo con un teléfono móvil puedas ganar el pasaparrilla puedes ganar una visita a los boxes son experiencias conciertos la experiencia completa dentro del circuito de eso se encarga el promotor el organizador con la ayuda inestimable del circuito de Cayetano que se ha pegado una paliza brutal si se acompaña fuera totalmente lo de este año ha podido ser poco con lo que puede venir hay que aprovechar si yo también lo pienso y aprovechar no solamente por lo que es la ciudad que en estos días es 100% ocupación aunque llueva mares aunque caiga granizo porque están las reservas están garantizadas son pagos adelantados pero todo este tipo de eventos y da igual que sea la feria que no tenemos ahora que sean las zambombas cuando llegan que sea la semana santa o sea el circuito de Jerez es un escaparate perfecto para que nos dé de vivir el resto del año es decir porque somos capaces de trasladar todos los recursos y todas las posibilidades que nuestra ciudad tiene con lo cual coincide contigo el hacer actividades paralelas el promocionar el fidelizar a ese cliente que viene a Jerez que ha venido solamente por las motos ofreciéndole algo más para conseguir que vuelva a remitir con algún tipo de incentivo con un descuento en lo que sea es decir creo que ahí están las oportunidades y sí la ciudad demuestra que como destino turístico de una ciudad media es una ciudad que tiene muchísimos recorridos porque son este tipo de ciudades que además con el carisma que tiene nuestra ciudad que son las que tienen futuros y la demanda turística está buscando y además algo muy importante hubo una época en que Jerez vivía la motorada la motorada hace años trajo muchos problemas se combatió fuertemente y llegó recuerdas aquel titular Jerez no recuerdo el año pero Jerez tú te comientes cuero ¿verdad? como lo tienes fresquito en la memoria fue tan duro fue tan devastador y a mí yo creo que no ya fue una cuestión política y además ni recuerdo quién estaba de alcalde o alcaldesa en aquella época pero yo aquello dolió hizo mucho daño se combatió casi con policías en la calle que no hubiera motor y hemos vivido grandes premios muy aburridos en la ciudad de CREF la recuperación ahora se está teniendo la oportunidad tremenda de que sea la que hemos tenido este año tranquila complementada con experiencias con los atractivos turísticos con la potencialidad del enoturismo que está de moda que se puede hacer dos días antes en el mismo momento no pasa nada si vienes al gran premio que vienes de mil kilómetros porque te pierdas el viernes no pasa nada son primeros entrenamientos y vayas a hacer enoturismo si se consigue completar el círculo si el sector turístico el ayuntamiento diputación de Cádiz el patronato del turismo está haciendo un gran trabajo es capaz de cerrar el círculo CREF puede renacer no tan solo como sede de la motorada porque ya somos Cachipi ahora y al puerto van y montan un lío terrible y hay una emoción maravillosa y está todo el mundo allí muy bien CREF tiene la oportunidad de renacer sin incidentes con calidad potenciando el sector turístico y dando a conocer porque esa experiencia se transmite y vale para todo el año nosotros en eso lo tenemos claro es decir estamos en un mundo en el 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 mundo generalmente en el respeto a los locales en el ser respetuoso con la cultura local etcétera y eso también lo vemos también en las motos porque los moteros son ciudadanos como tú cualquiera y también han evolucionado en ese punto siempre habrá el CAFRE eso es indudable pero el modelo entiendo que en el caso de Jerez se ha puesto en marcha y hemos visto en este fin de semana es un modelo que apuesta por ser un modelo sostenible de campeonato del mundo motociclismo que sea un aprovechamiento económico para la ciudad pero evitando las tensiones o los problemas que la multitud pueda generar a ver yo fíjate me estoy mirando conchita la escaleta voy a recordar ahora con insisto imágenes que nos ha cedido Dorna de la carrera al sprint del sábado y estoy yo cayendo en la cuenta pero tú corrígeme si me equivoco que le hemos faltado un poco el respeto a Jorge Martín es que llevamos casi una hora hablando de Mar Marquez Mar Marquez Mar Marquez que es un campeonísimo pero es que Jorge Martín ganó el sábado en la carrera del sprint y se nos cayó liderando la categoría de MotoGP en la carrera del domingo en la curva 6 o sea que si Jorge Martín un abrazo muy fuerte para ti si nos estás viendo y estás viendo te pido disculpas porque tendríamos que haber empezado hablando contigo hay que ver esta carrera del sprint oye 15 caídas conchita hubo alguien que dijo a posteriori se tendría que haber sacado bandera roja e interrumpir la carrera porque había algunas zonas con pequeños parches de humedad que parece ser propiciaron esas 15 caídas es que es mucha tela si que estuvo lloviendo por la mañana temprano pero yo creo que ya después hasta ahora estaría todo correcto claro si no puede subir a su casa bandera tiene ese problema no es un problema es un problema de esta latitud vale pero es que se ha llegado el fin se tendría por parte ahí estamos viendo una y otra no, no se fueron varias claro es que fueron muchas caídas pero no sé si fue Mar Márquez el que dijo oye yo sé cómo tengo que correr si la carrera se está desarrollando en una parte donde hay una pequeña porción de humedad hay que saber correr amigo es que nos estamos volviendo muy finos y muy delicados vamos a ver estamos en el sur muy exquisitos si se llueve por la mañana drena el agua baja bajo el asfalto y bajo la mezcla perfecta del asfalto del circuito de Jerez hay una capa de hormigón se acumula el agua y si de repente la temperatura pues aprieta mucho eso se calienta y el agua se evapora aunque sea dentro de la pista y va saliendo no parche de agua sino la humedad eso con el nivel de prestaciones y el rendimiento que tienen las máquinas hace que en cualquier cuba te puedas ir al suelo como Mal Marquez pero que él lo dijo aquí hubo un momento en que cayeron tres a la vez y claro ya todo el mundo dice pero bueno que está pasando aquí 15 motos que se fueron directamente a la grava afortunadamente ninguna sin consecuencia y ahora yo pregunto Conchita para Jorge Martín que ganó también para él la pista estaba húmeda hay que saber pilotar evidentemente además que bueno al fin y al cabo vimos que el domingo fue él sin embargo el que se cayó en esa curva 6 curioso yo no me siento mal por lo de Jorge Martín también pedirle disculpas no me siento mal yo hablo en mi nombre yo hablo y digo Jorge si nos estás viendo un abrazo muy fuerte que además me cae fenomenal y le hemos faltado el respeto mucho más Márquez que está muy bien que ha estado a punto de ganar pero es que Jorge Martín ojo que sigue líder ahí la tenemos celebrando la victoria en la carrera del String pero te aseguro que le está pensando diciendo que hablen de los demás van a llamar que yo voy a seguir ganando y siguiendo el líder ¿tú crees que viene de tapado o no? le encanta le encanta estuve el domingo en la radio y le decía Jorge ¿qué? a mí me deja tranquilo me subo al podio me sigo primero porque el año pasado perdió el campeonato el último una cosa perdona esto me ha encantado la colocación del podio en esas emblemáticas curvas Ángel el nieto Peluki oye ahí metidos con la ficción qué bonito es que esto de verdad ha sido una experiencia nueva es parte del show y estabais allí o no yo estuve desde lo que era el tema técnico ah estuve ahí apoyando por si por eso hay varios speaker y demás por si sabes la distancia que hay en el circuito lo grande que es el circuito lo teníamos todo preparado y previsto pero claro si hubiera fallado hubiera fallado todo pues Conchita desde la cabina yo tenía o sea había una parte que estaba preparada para Diego porque Diego era el que se desplazaba hacia allí y iba a hacer ese podio pero yo tenía también mi podio preparado por si las motos si hubiera habido un problema de comunicación sabes que es muy fácil que pueda haber y ese tributo y ese homenaje a la afición que mejor que el podio delante de una grada mítica de un rincón mágico para el mundo del motociclismo si hubiera fallado algo recordemos que es un espectáculo global en directo para 240 televisiones 400 millones de espectadores potenciales cuidadín cuidadín no vamos porque falle un micrófono una línea y eso lo hacemos bien en los medios de comunicación había un plan B que era yo no se va a acabar entonces el podio lo hubiera realizado tenía el cronograma perfectamente Conchita porque se hubiera hecho para que nadie lo hubiera notado incluso con el envío de la señal de su voz a la señal internacional de televisión para que todo se hubiera hecho con tranquilidad pero es un detalle aparte Juan Antonio hay que ir ahí abajo te tienes que poner a los pies de Nieto Peluque cuando se está lleno porque yo mira que llevo años en el circuito pero te vas allí yo estaba en las dos últimas vueltas y cuando Márquez primero adelantó en una curva aquello pegó un apretón que no se escuchaban las motos estaban pasando tres motos GP y se escuchaba a la gente y vibraba te pegaban en el estómago todo el mundo gritando y loco cuando se cayó Márquez fue una locura el bramido de la gente y ya bueno el show cuando llegó el podio la verdad es que fue algo espectacular es algo irrepetible ha sido como ha hecho Juan Antonio una grandísima idea que habrá que potenciar y mejorar para próximas ediciones porque aparte creo no dudo que a nivel de público haya una grada tan mítica como la peluche natural del circuito de expresión que el nieto en eso si somos referencia mundial y el mundial lo sabe y además fueron ellos los que pidieron el podio lo hacemos allí mirate la cara que se nos puso está un kilómetro y medio si si no fíjate voy a hacer una cosa la voy a pedir a mi compañero Juan Lomato es que repitamos la cosa desde el principio de la carrera al sprint que fue muy espectacular fue así como no sé rara por esas 15 caídas para después revivir ese momento de ese podio improvisado bueno improvisado entre copias claro parece improvisado pero no es el podio normal del edificio principal del circuito Jerez sino que se establece ahí porque claro tampoco hay cava no hay copa sino que es una medalla ahí estamos viéndola gracias Juan Lomato efectivamente porque después quiero acabar en esa zona de Ángel Nieto y Beluqui al hilo de lo que decías tú hay un detalle que cuentan los pilotos Conchita y es el hecho de que claro los pilotos con el casco los tapones que se ponen no oyen normalmente nada están totalmente normal pero es que Nieto y Beluqui lo escuchan cuando pasan por allí es tanto el bramigo de la vivión que lo oyen yo te digo una cosa me llamó muchísimo la atención cuando hicimos lo de enciende la noche que lo hizo Diego eso lo explicamos una cosa eso es enciende la noche explícalo enciende la noche que es encender la noche vamos a ver enciende la noche está todo lo que es la pelús porque allí la gente no tiene asiento enumerado entonces se va con mucha antelación como te he dicho antes había colas de gente que bueno que estaría quizás incluso antes que nosotros que mira que llegamos temprano pues Diego en ese caso es el que da los buenos días antes de dar los buenos días estuvimos haciendo una playlist para despertar y animar buenos días que buenas madrugadas claro no sabía si era buenos días o buenas noches eso te interesa decir si es muy tarde o es muy temprano tienes que madrugar más con Antonio noche oscuridad absoluta se apaga todo se apagan las pantallas se apagan parte de las luces y dices buenos días cuentas hasta tres y como si un monstruo enorme estuviera y un kilómetro pico escuchas bramar a 20.000 personas y es un espectáculo encender la noche no deja de ser otra cosa que todo el mundo enciende el flash del móvil lo tapa con el dedo y a la de tres lo enciende se dibuja perfectamente la montaña la pelús hay muchos vídeos por ahí de recursos y demás una de las imágenes míticas que está teniendo la organización MotoGP la promoción del evento y del propio show eso solo pasa en Jerez Conchita solo fíjate que curioso a mí el año que viene si Dios quiere y si estoy allí como se nota que es cofrado si Dios quiere porque nos vivimos en Semana Santa pero a ver si puedo ser yo también la que de los buenos días si tiene que ser ahí tenemos la sprint si 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 estamos viendo de nuevo viendo esa imagen de la sprint que fue una auténtica pasada y ahí la victoria de Jorge Martín que tiene la espinita de no haber podido conseguir el año pasado el campeonato del mundo y que va por todas lo de tapado no tapado es evidente que es uno de los claros favoritos y es un tipo que se ha ganado muy pronto el cariño de toda la afición es un martillo pero lo de Martíneito le viene muy bien un tipo que cuando tiene la moto la moto por la mano oye Pedro Acosta quien dijo que este chaval era un rookie tercero cuarta raro que resulta que cuarta raro estuvo ahí recibiéndole medalla pero fue sancionado por el tema y tendría que haber sido Daniel Pedrosa si llega hasta Pedro se llama que momento los han quitado tres españoles pero fíjate Jorge Martín Pedro Acosta y Daniel Pedrosa que además tiene su curva también la antigua de la ISAC que muchos la siguen llamando de la ISAC pero es la curva Pedrosa nos dio un momento mágico entre los camiones de KTM cogieron una de las partes del podio en el tercero como estaba troceado y se había movido lo montaron en una de las plataformas de mantenimiento del circuito lo llevaron en medio de los camiones justo donde está Megafonía y allí mismo los compañeros de KTM con todos los pilotos KTM le hicieron el podio fue precioso era las seis y media de la tarde ya se estaba vaciando el pado se había ido el público hicieron un acto toda la gente de KTM absolutamente precioso para el pequeño Samurai para un tío mítico dentro de él que es un tipo que yo no sé si si no sabe envejecer te quiero decir si alguien le ha dicho oye que ya vas camino de los 40 ¿no? es que es un crack es un crack es verdad es que es un campeón es que lleva la sangre de campeón en las venas y eso es quien se lo quita claro es que recordemos que él se fue por el tema lesiones por el tema de que las ondas entraron ya en crisis ahí empezó la crisis de onda lo que pasa que había un bicho encima de otra onda como era Mar Marquez que lo ganaba todo pero ha quedado demostrado que las ondas ya estaban en crisis y por eso se marchó ya un poco pues el hombre harto de estar ahí y de hacer un buen trabajo reconocido por todos como uno de los pilotos más técnicos de los mejores preparadores y no vio color se retiró al poco llegó la oferta de KTM diciéndole yo sabemos que eres un gran campeón prepáranos las motos y no solo las prepara y hace que estén arriba sino que se monta en un gran premio al año se monta y el tío te hace podios el año pasado el regolo que también tuvo una actuación espectacular este año la carrera también se fue al suelo mala suerte pero es que es un pilotazo es que es Dani Pedrosa lo injusto de Dani Pedrosa es que no tenga un mundial de MotoGP es la única injusticia que hay pero es leyenda de MotoGP sin duda alguna es una leyenda de MotoGP el bueno de Dani Pedrosa con su propia curva en el trazado jerezano estamos viendo imágenes de las clasificatorias después del sprint también algunas imágenes de las clasificatorias del sábado pero podemos recordar también el momento de las carreras aquí la tenemos la del domingo en la categoría yo iba a decir siempre digo 125 la pequeña la tengo aquí metida en la cabeza la categoría pequeña la categoría de Moto3 que claro es que los tipos van fuertes aparte también hay igualdad mecánica recordemos todos corren con el mismo motor y tan solo tienen el ajuste de suspensiones pocos ajustes ahí hay muchas manos de piloto de que una moto vaya bien a que vaya mal son las manos de los pilotos ahí es donde se nota la gran diferencia Marco Ramírez que se iba al suelo una auténtica lástima y fue su compañero de equipo Joey Roberts la de Jorge Lorenzo la última donde siempre pasan cosas ¿qué tiene esa curva? pues tiene que todo el mundo quiere ganar y que pasa por un sitio ya está tiene lo mismo que tenía con Rossi Givernau dio para pasar ha llegado uno para al final se ha caído y se ha llevado a los seis por delante es que siempre pasan cosas porque el problema es que solo tiene un sitio para pasar para llegar a la primera meta pues nada Fermín Aldeguer que oye es el único que ha permitido que suene el himno español en las tres categorías bueno eso no eso no ahí estaba él tenéis que controlar lo del himno os ponéis nerviosos o no no te rías que recuerdo un piloto de Fórmula 1 que aquí le pusimos el himno que himno se lo puse yo se lo puse yo si yo fui el que me equivoqué el piloto de Ferrari como se llama Charles Leclerc vino para ganar el campeonato del mundo porque él es monaguesco él es de Mónaco es de un pequeño país donde hay mucha pasta pero hay que explicarlo todo porque hay vídeos en Youtube con dos millones de visitas soy famoso pueden buscarlo sí 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 a Charles Leclerc le ponen un himno equivocado Charles Leclerc le ponen el himno de Francia en Jerez y la culpa la tuviste tú sí sí no me levanté de una brava muy sencillo me quedo más tranquila por si tengo algún error algún fallo es muy fácil y fue lógico pero bueno fue una confusión fruto del momento te voy a dar la oportunidad públicamente de que te redimas de aquel momento caótico pero el chaval se lo tomó bien sí 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 sobre todo porque hubo una reacción rápida en el automovilismo hay dos clases de nacionalidades la del piloto y la de la escudería con lo cual según el tipo de campeonato es válida una u otra perdona estás recogiendo cable ¿qué? no 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 ibas a disculparte y ahora ya me vas a poner la excusa no 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 te voy a explicar lo que pasó no 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 metí la pata hasta el fondo pero tenía recursos para saber al igual que en el motociclismo muchas veces suena el himno del constructor y el himno del piloto bueno pues en el automovilismo cada campeonato te dice si la nacionalidad es la de la licencia o la del equipo Charles Leclerc el nombre es muy francés equipo ATR Internacional francés el compañero de equipo francés por cierto que iba primero y lo estaba dejando pasar para que por punto ganara el campeonato la última prueba en Jerez moraleja le pusimos la bandera de Mónaco yo le escribí la bandera yo la puse sabía que era de Mónaco él salió con la bandera de Mónaco pero había tanto francés tanto francés por medio que a la hora de darle al himno pusiste la marsellesa correcto el himno nacional de Francia búsquenlo en Youtube al tipo se le pone cara de póker me mira me mira y yo le hago así y entonces lo único que hice fue retomar de nuevo y decir el himno nacional de Francia en honor del equipo vencedor ATR Internacional en honor del nuevo campeón del mundo vencedor de la carrera y mientras dándole al USB a pendrive para poner el himno de Mónaco no pasa nada hombre son las cosas las cosas del directo ponernos con el con el himno en Motocupe este año ha habido ha habido tragedia gorda no ha pasado nada pero tenemos una una chica monísima jefa de protocolo de Dorna Carla con la que tenemos muy buena relación y claro siempre lo está comprobando todo en una ceremonia a nivel internacional transmitirá en directo encima este año con todo el público en la pista con ¿cómo se llama? la Panagoto la Indira Panagoto la DJ y allí preparando todo era una locura venía Márquez loco por montarse venía la Naya que se salía el podio era un auténtico no desastre estaba todo organizado pero mucha autoridad por allí y entonces me dejé el micrófono abierto y sonó que le digo oye Carla dice oye Diego todo bien todo controlado el timing todo la televisión realización cuando te abren el plano te van diciendo 3, 2, 1 lo único es que ha ganado un italiano que es el himno que siempre falla aquí que no suena bien mira la otra no me diga eso la verdad es que se lo ve yo la pobrecita y claro el micrófono estaba abierto mientras yo había hablado yo me lo había bajado pero claro cuando lo tenía así tranquila que es broma y se había escuchado todo el equipo de megafonía porque toda la DJ estaba amplificado y se estaba enterando todo el mundo cuando llegué a megafonía me dijeron ha salido todo lo hemos escuchado todo oye te voy a decir una cosa es que es mucha tensión yo he estado muchos años en megafonía recuerdo a Valdomero Torres un hombre un grande un grande Valdomero Torres un tipo bohemio un experto en el mundo de la moto y un enorme profesional del micrófono y la comunicación y yo recuerdo la tensión que había sobre todo cuando eran pruebas de Fórmula 1 cuidadito con los himnos cada himno iba en una cinta de casete les hablo de los años 90 a finales de los 80 a principios de los 90 y todo iba con una cinta de casete y había una persona supervisando que el casete que sonara era del himno si si ahora siempre hay comprobación no nosotros fuimos a comprobarlo comprobamos los P el himno lleva doble copia lleva doble copia por si falla un reproductor se disparan dos himnos suena uno pero si uno falla se levanta el otro máster y suena tenemos jefa de protocolo tenemos cuatro personas de mantenimiento para el tema de bandera tenemos regidores de televisión es que es un espectáculo en directo es que es muy complicado es muy complicado y sobre todo insisto la tensión debe ser máxima en esa sala mira yo te digo que es tu primer año cuéntame venga mira es mi primer año yo hice en este caso los dos podios el podio del sábado y del domingo de la Rookie Cup dime no es que me están diciendo a ver te aviso me estás diciendo mi compañero que están buscando claro es que está todo el mundo con la curiosidad porque Conchita no te ha visto bueno a ti no a Leclerc un saludo para los compañeros de realización un saludo para los compañeros puñeteros compañeros el vídeo me dice un momento me dice que tenemos la imagen venga vamos tú das tu permiso para que podamos ofrecer porque yo le he visto la imagen pero Conchita no tú lo has visto si le han visto millones de personas Antonio Brescal tú no lo has visto lo que pasa es que está cortada cuando yo ya rectifico ya no está ya no está o sea que solo está la parte mala mira vamos venga vamos vamos escuchando y ahora escucharemos una vez más por sexta vez esta temporada 2017 el himno de Montecarlo el himno nacional de Francia que hacía días que no escuchábamos también por favor no error tremendo ya he ido corto no se lo toma mal porque en ese momento ya me había mirado al lado estaba el micrófono abierto me gusta el comentarista el comentarista hoy no por favor como si fuese una cosa personal que bueno se vienen arriba tremendo en ese momento si te fijas él mira de lado y le digo yo espera espérate bueno claro lo digo pero eso es un caballero elegante bueno leclerc el padre el dueño el supermercado leclerc que es como el mercado aquí de España que tampoco se ofenda mucho porque le pongo el himno de Francia y que recuerda que Monacón que es un estado reconocido viene a ser como Andorra o como alguna que tampoco podemos decir que es una cosa y claro todo tan francés entonces tranquilo lo dije que era lindo el honor de la escudería cambié yo mismo el protocolo para quedar medio ok que el canté no fuera y Diego que te decía la gente luego bueno después me hicieron de todo porque ya no lo había visto y hombre ya te has quedado la verdad que se te escucha a la voz vamos con el himno de la marsellesa no pero lo bueno yo no he recordado lo del comentarista no sé de qué televisión de Movistar el chaval de Movistar se sentía ofendido porque tú colocas ese himno pero que tampoco es para tanto es una anécdota no 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 me lo estropeo bueno era campeón del mundo de Monodo la verdad que había muchos grandes premios para equivocarse pero pero me quedaba visto que mucha gente se estaba riendo también por ahí abajo hay un cachoteito para qué viene con ese nombre y de Mónaco a mí Charles de Montecarlo 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 no tiene ni campo es solo ciudad entonces en fin que bueno estamos aprendiendo geografía clase práctica de geografía en el plató de este programa especial con motivo del gran premio bueno vamos con la carrera de MotoGP que como digo gracias a la gentileza de Gorna podemos ofrecerles este repaso multicámara de lo que ocurrió en la máxima categoría yo estaba ahí he visto la curva el patrón de turismo tuvo esa carpa al final de la línea de la recta y yo estoy viendo la carrera allí bueno espectacular yo por la cara que tenía Jorge Martín en las imágenes que sacaron después de esa caída yo creo que ni él mismo se lo podía creer sí sí fue la carrera al sprint estaba fuerte tenía buenas sensaciones y es una pena sí 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 bueno todas las carreras Pedroso también se ha ganado la alcaldesa María José García Pelayo que hizo ayer nada más terminar el gran premio balance de lo que ha sido el paso del campeonato del mundo de motociclismo la vamos a escuchar a ella Antonio desde el punto de vista tú como responsable del clúster turístico de Jerez el balance es tan bueno como parece porque claro nosotros nosotros no conocemos digamos la intimidad de cómo se genera económicamente todo ese movimiento con la llegada masiva de personas al gran premio de España creo que ese capacidad hotelera todo vendido y la hostelería creo que muy contenta por el desastre 100% porque rebosa y rebosa a muchas más localidades o sea es la edad de comer a muchos no solamente a nuestros hoteleros pero creo que la felicidad de la alcaldesa viene aparte de que no haya incidentes que es siempre lo más destacado y que haya sido una fiesta de las motos el que se haya recuperado el ambiente en la ciudad y además un ambiente en la ciudad bastante sano sano no ha sido como recordaba hace 15 años así que era duro te entraban ganas de largarte en este caso no no ha sido una el concepto motor que tenemos hace 15 años sino ha sido una experiencia de disfrutar el ambiente de la ciudad disfrutar de nuestras plazas de nuestras calles del casco histórico las motos aparcadas cerca de los lugares donde estaban los eventos eso es importante porque al motero no le gusta dejar la moto muy lejos le gusta cerquita disfrutar el casco histórico es para gente tranquila no lo olvidemos al que le puede gustar un poco más hacer alguna barra basada le gustan las avenidas amplias con buen asfalto el adoquinado no es el mejor sitio con lo cual todo aquel que llega y entra en el casco histórico con su moto en el adoquinado va a entrar despacito sin hacer mucho ruido va a buscar aparcamiento y va a disfrutar de nuestras plazas de nuestras calles y de nuestras terrazas y de los eventos que se han organizado así que es motivo para estar contento bueno contento tú y contenta la primera autoridad municipal la alcaldesa Mara José García Pelayo que hacía este balance justo después del final del gran premio de España en primer lugar como pueden entender muchísimas gracias por estos días intensos que hemos vivido y que ustedes han trasladado al mundo yo creo que ha sido un éxito de todos ha sido un gran premio espectacular un gran premio espectacular en doble sentido tanto para nuestro gran circuito circuito Jerez Ángel Nieto como para la ciudad de Jerez en primer lugar agradecerle al consejero de presidencia y en su nombre y agradecérselo al presidente de la Junta de Andalucía porque si estamos hoy aquí hemos podido disfrutar de un gran premio porque la Junta de Andalucía se ha involucrado porque la Junta de Andalucía ha llegado a los acuerdos a los que tenía que llegar por el bien de nuestra ciudad y por supuesto por el bien del motociclismo y agradecérselo también a todos los que lo han hecho posible Agustín Muñoz primer teniente alcalde de nuestro ayuntamiento está también nuestro delegado nuestro teniente alcalde de seguridad Ignacio Martínez pero por supuesto a todo el gobierno municipal y muy especialmente a los que sin formar parte del gobierno se han sentido gobierno de Jerez yo creo que ese es el gran truco hemos sido capaces de unir a todos de crear no solamente un espacio físico que el otro día Antonio Sán ponía de relieve el consejero de presidencia nuestro operativo de seguridad único porque todos los que trabajan en materia de seguridad están en el mismo espacio comparten espacio con todo el equipo de emergencia con lo cual es garantía de doble seguridad para nuestro gran premio pero sobre todo gracias porque no solamente se han quedado en la seguridad en el gran premio sino que han llevado la seguridad a las calles de nuestra ciudad tengo que trasladarle que ha sido un gran premio tranquilo en lo que tiene que ver con las incidencias lo cual yo creo que es el dato positivo que podemos trasladar pero sobre todo que ha sido un éxito de asistencia público y un éxito de asistencia público no solamente para el gran para el circuito sino también para nuestra ciudad en el año 2023 según los datos que nos facilita DORNA acudieron los tres días de gran premio 163.479 personas al circuito de Jerez y este año han sido 296.741 estamos hablando que hemos roto cualquier barrera hemos roto cualquier récord me decían que desde hace 25 años no había habido un éxito similar agradecérselo también está aquí ahora con nosotros el gerente del circuito Cayetano Gómez a todo el equipo del circuito pero es verdad que han sido casi 140.000 personas más en estos tres días que el año pasado con lo cual es verdad que no hay que morir de gusto pero si es verdad que en el día de hoy Jerez ha sido la primera en el podio hemos compartido podio con grandes con grandes moteros con grandes con grandes como nuestro gran Mar Marquez pero también es verdad que hoy Jerez ha quedado primera en el podio ha demostrado que es una ciudad que es capaz de organizar grandes eventos y que es capaz de romper cualquier barrera y eso yo creo que es positivo ahora tenemos otro reto y creo que la confianza que hemos generado con la organización de estos gran premio pues ha posibilitado bueno pues que la Federación Internacional de Motociclismo haya confiado en Jerez para que se celebren las primeras olimpiadas del motor a nivel intercontinental es decir que nosotros este mismo año final de año vayamos a tener aquí bueno pues equipo de los seis continentes del mundo compitiendo en unas olimpiadas yo creo que dice mucho de nuestra ciudad y sobre todo dice mucho de los valores también se trasladan en el motociclismo yo insisto igualdad porque habrá mujeres moteras en esas grandes olimpiadas y también importante para promocionar a nuevas promesas del motor así que mil gracias a todos de corazón mil gracias a todos vosotros que os habéis dejado la piel por trasladar buenas noticias de Jerez por trasladar buenas noticias de Gran Premio preciosas imágenes os superáis cada año os superáis cada Gran Premio y simplemente deciros que el año que viene el año 2025 será nuestro año será el año del motor 40 años de circuito y bueno creo o espero que entre todos bueno pues seamos capaces de convertirlo en un año inolvidable para todos los jerezanos que en definitiva somos los primeros que tenemos que disfrutar en nuestro circuito pero que sea una apuesta para poner a Jerez en el lugar que se merece creo que seis continentes en nuestra ciudad nos convierten realmente en capital mundial del motociclismo pero que el año 2025 tiene que ser la gran apuesta de Jerez claro que yo no lo había comentado pero la alcaldesa me da pie para argumentar que efectivamente Jerez va a acoger la que se denomina FIM de la Federación Internacional de Motociclismo Intercontinental Games ¿no? sí bueno es casi casi como otro mundial pero más diverso de la moto ¿no? sí también dice que vienen mujeres también pilotos y que también se van a conocer pues nuevas figuras en este caso del motor así que es bastante interesante hay que crecer todo ese crecimiento es bueno eso lo tenemos en noviembre en octubre llega el World Superbike cuyas últimas pruebas se disputan aquí y ya con un triunfo que además femenino femenino y masculino la primera edición del campeonato del mundo femenino sí vamos a a la vanguardia del mundo del motor y se gozan de una salud espectacular lo que hace falta es que las administraciones que han ayudado mucho para hacer esto sigan empujando y sigan pues la reforma de la curva número 10 que se ha tenido que retrasar nos daba tiempo con el mundial se pueda realizar y bueno que todo el mundo siga remando en la misma dirección porque se demuestra que cuando todo el mundo trabaja el resultado siempre es perfecto y yo creo que es ejemplar y nos tenemos que felicitar por eso sin duda alguna y claro ahí tendrá muchísimo que decir la Junta de Andalucía porque el consejero de Presidencia Antonio Sanz que ha estado presente en el Gran Premio también ha hecho balance del paso de las motos por Jerez enhorabuena a la alcaldesa enhorabuena a la ciudad de Jerez evidentemente estamos ante un rotundo éxito un rotundo éxito deportivo porque hemos disfrutado de unas carreras apasionantes vibrantes y con gran deportividad y donde todos los ciudadanos han podido disfrutar una vez más del gran circuito de Jerez un gran éxito además de deportivo un gran éxito turístico y económico para Jerez para Cádiz para Andalucía creo que es muy importante valorar el retorno que significa esto para mucha actividad económica gracias al impulso que hacen las administraciones en este caso la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento por favorecer que se celebre esta prueba y si nos permiten también un gran éxito de organización porque evidentemente creo que Jerez en esto es un ejemplo ante el mundo y por último incorporo aunque en esto hay que ser prudente también un éxito importante desde el punto de vista de seguridad y de emergencia entendida como un modelo que también es puesto ejemplo en el mundo de unidad de cooperación de colaboración y de coordinación entre administraciones porque aquí todas las administraciones sumamos un esfuerzo común para que esto sea un éxito yo todo esto lo resumo en decir muy claramente que Jerez y Andalucía son marca de éxito son garantía de éxito son una marca de éxito Jerez y Andalucía y por eso vamos juntos y es un orgullo participar en la organización de este evento y en el apoyo dentro del circuito de Jerez una vez más Jerez ha dado una imagen excepcional ejemplar ante el mundo y los que somos jerezanos hoy nos sentimos más orgullosos que nunca de ver a Jerez en el mundo trasladando la mejor imagen y la mejor capacidad de organización de grandes eventos estas cosas no son nada fáciles estas cosas son muchos meses de trabajo que tenemos que agradecer a los profesionales a la dirección del circuito a todos los técnicos municipales y a todas las administraciones que se vuelcan en que esto sea un éxito permítanme que lógicamente sea prudente esta mañana les daba datos importantes porque ojalá pudiéramos culminar lo que yo he llamado la fórmula perfecta la fórmula perfecta es mucha más afluencia y menos emergencia esta mañana teníamos unas afluencias históricas como dice la alcaldesa y un 30% de emergencia evidentemente con lo que queda todavía que es el desalojo y evacuación del circuito vamos a ser prudentes pero ojalá también podamos culminar con esa fórmula de éxito y bueno pues evidentemente sea el remate ya final porque éxito deportivo éxito turístico y económico éxito de organización y ojalá pudiéramos cerrar todas estas próximas horas con un éxito también en materia de seguridad y emergencia así que enhorabuena a todo el circuito enhorabuena a la ciudad de Jerez enhorabuena a la alcaldesa haciendo grande siempre Jerez y una vez más reitero Jerez y Andalucía juntas somos una marca de éxito para el mundo muchísimas gracias claro el tema de seguridad importantísimo que venga más gente y que todo sea más seguro fuera del trazado pero tú decías algo por lo que ayer se le preguntaba a la alcaldesa hemos escuchado a Antonio Sanz que es el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía importantísima la aportación de la Junta en este evento deportivo pero tú decías el tema de la curva 10 porque claro ya hay voces que dicen oye en el futuro de cara al futuro hay que empezar a hacer escapatorias a lo mejor más amplias en determinadas zonas y por esto se le ha preguntado a la alcaldesa quiero que lo escuchéis además yo quería preguntarle por la Fórmula 1 me encantaría que algún día volviera a la Fórmula 1 de momento eso es un sueño es muy complicado pero la alcaldesa María José García Pelayo ha dejado claro que se va a hacer todo lo posible por seguir mejorando si es que hay que hacerlo el circuito de Jerez yo creo que bueno que el circuito se ha convertido en un gran pulmón turístico no solamente deportivo porque ahí están las olimpiadas intercontinentales no solamente un pulmón deportivo importante para la ciudad sino también en un gran pulmón turístico para Jerez y tenemos que aprovechar entre todos para ponerlo en valor a mí hay algo que me decían hoy están por aquí todos los clubes moteros de Jerez y algo que me ha enorgullecido como ciudad me decían mira María José hemos estado aquí la gente ha disfrutado la gente la gente de la moto disfrutó vamos a decirlo claro pero es verdad que han sabido vivir la moto bueno respetando y yo creo que eso hay que ponerlo en valor y que hay que agradecerlo yo creo que Jerez le debe mucho a los moteros y que tenemos que estar a la altura de todo lo que los moteros le han dado a la ciudad no hay que temer al motero hay que convertirlo en aliado y hacer que se enamore de Jerez que se sienta bueno pues un jerezano más y sobre todo bueno pues que disfrute de Jerez así que puertas abiertas y evidentemente trabajar dentro de un orden para eso están todos los equipos que hay de emergencia porque como decía Antonio hay mucho trabajo por detrás yo no sé cuántas veces el delegado de seguridad me decía tengo reunión o sea son reuniones que no salen en ningún lado pero son reuniones que se han tenido reuniones que se han coordinado reuniones que bueno pues que llevan mucho mucho tiempo produciéndose y luego sobre todo no podemos olvidar que el circuito tiene 40 años o sea que es que tenemos grandes expertos ya en lo que es la organización de grandes eventos y de garantizar la seguridad en esos grandes eventos así que viva Jerez viva el circuito de Jerez y viva los moteros que se quedan en Jerez que han venido actuando en varias curvas en el circuito la FIN ha pedido algo nuevo para yo he estado hoy con el presidente de la federación bueno igual que Antonio igual que Agustín y todos los compañeros por ahora lo único que nos traslada la FIN son buenas noticias queremos hacer más cosas en Jerez de Bérez no nos ha puesto lo que sí nos ha dicho es que bueno pues el evento que se ha planteado de las olimpiadas intercontinentales la plantea la federación internacional y cuando las plantea es porque sabe que el circuito de Jerez está a punto para organizar esos grandes eventos también es verdad que bueno tontos no somos evidentemente yo además creo que es positivo que por parte de la federación por parte de quien sea se garantice o se nos exija seguridad siempre pero es verdad que bueno no nos tenemos que pasarte el pueblo hay que cumplir con lo que nos plantean y creo que el circuito no creo estoy segura que el circuito cumple al 100% con las exigencias que hace la federación para organizar eventos así que aquí estamos dispuesto a recibir todo lo que pueda plantearse además bueno lo he dicho a cualquiera yo es que soy bastante intensa han estado los padres padres hijos a todo el que viene le digo oye que siquiera aquí tiene el circuito o sea que creo que hay que aprovechar esta gran oportunidad que nos brinda la ciudad el circuito de velocidad y creo que que todo lo que sea generar empleo generar riqueza generar movimiento económico en la ciudad no le podemos decir que no nunca siempre sí al empleo en Jerez siempre y con la presencia de Carlos Sáenz yo no sé si ha dejado caerlo de la Fórmula 1 porque claro bueno he escuchado conversaciones pero no hay que lo que es verdad que bueno yo lo dije desde el primer momento antes de ser alcaldesa lo mantengo siempre yo creo que Jerez no puede renunciar nunca a la Fórmula 1 yo es que además no digo nunca que no a nada que venga para Jerez no sé si o sea a mí me dicen ¿tú quieres que? digo sí antes de casi saber casi lo que es sobre todo cuando viene por parte la propuesta por parte de federaciones o por parte de instituciones que son de peso en este caso bueno no renunciamos lo que es verdad que tenemos que tener los pies en la tierra el fit que tiene la Fórmula 1 es un fit muy alto y bueno lo que no podemos tampoco es venirnos arriba antes de tiempo pero es verdad que yo creo que hay que lanzar un mensaje positivo y es que Jerez no lo descarta y que tenemos que trabajar con ese objetivo siempre que hay objetivos que son a corto plazo para este año por supuesto que sí otros que son para el año que viene pues por supuesto que sí otros que pueden ser para el año y mira al gerente para el año 2000 pues también es decir lo que hay es que trabajar no rendirse pelear por todo lo que sea bueno para la ciudad evidentemente la Fórmula 1 lo es bueno a ver es que tenemos que cerrar bien el programa además yo tengo el convencimiento de que cuando venga la Fórmula 1 aquí nuestro amigo Diego pondrá el himno de España Carlos Sainz que a lo mejor viene con Red Bull y todo cuando venga oye que soñar soñar es gratis Diego ¿no? es un logro increíble que la Fórmula 1 volviera a Jerez ¿tú te lo imaginas? uff es que sería tan grande que que es difícil de imaginar porque la Fórmula 1 otra clase de turismo Antonio se le pone los ojos entonces pero es no sé si te pongo un aprieto ¿vale Antonio? pero tú como responsable del clúster turístico ¿es mejor para la ciudad el turismo que trae la Fórmula 1 que dicen que es gente de más pasta o es mejor el mundo de la moto que aunque con menos dinero eso dicen ¿eh? pero son más yo no no es una cuestión de sustituir uno por otro vamos a ver es sumar los dos estamos buenos como uno como el otro ahora bien que en vez de 12 jets privados que hemos tenido este fin de semana en el aeropuerto de Jerez en vez de 12 tendríamos 50 pues seguramente es decir es evidente vamos a ir ya ampliando el aeropuerto ¿vale? hablamos con AENA y que vaya ampliando el parking del aeropuerto de Jerez es evidente bueno que son públicos diferentes bueno diferentes no siempre muchos de ellos son comunes también vemos son comunes también cuando llegan la Fórmula 9 llamamos motos y cuando vemos motos vemos también algunos el público en general es el mismo pero claro el público top de verdad con una capacidad el del taco digo Diego que se lo unió de la tierra el aficionado del taco es de la Fórmula 1 que aquí lo único malo 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 que puede tener la Fórmula 1 es que los de taco taco tienen tanto dinero que se van a su casa a Marbella a dormir lo único malo pero vamos a ver aquí sí 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 que cogen su helicóptero privado no no que es cierto el circuito tiene tres helipuertos no sé si lo sabéis bueno y lo hacen quizás lo malo pero bueno hay uno que hacía una millita más tieza que se quede en un hotel bueno y demás pero son gente que gasta y sobre todo la proyección y el prestigio para el destino que es complementado a lo que de por sí de la ciudad más el gran premio de motociclismo más el prestigio que le da para otras empresas después hacer eventos en la ciudad que ha sido que acoja la Fórmula 1 y no solamente en esos días sino a lo largo de todo el año eso es importante sin duda alguna bueno Conchita ¿te queda algo más que decir? la experiencia para ti bueno supongo que inolvidable primer año como speaker junto a Diego tu Cicerone sobre todo la compañía inolvidable la compañía inolvidable seguro Conchita seguro Diego es un tío pero tú eres de los buenos tú eres de los cartibles y de los fatiga que esos son los buenos digo que hay que hacerlo así pero también estás ahí dando caña a tope vamos sí el evento lo merece las exigencias máximas y la responsabilidad es mucha también porque bueno al final hablar o comentar o en el himno eso es interacendente pero te imaginas que cualquier cosa pueda salir mal el prestigio de la ciudad también te viene por ahí yo también lo noto que yo también noto esa responsabilidad obviamente lo que pasa que pesa mucho que bueno que sabemos que al fin y al cabo es lo que te decía antes que si no supiéramos que se puede hacer bien creo que no lo haríamos por lo menos yo no me atrevería a hacerlo sin duda alguna tensión y sobre todo mucha pasión de las dos voces del gran premio y de todo el año del circuito de Jerez los dos speakers Conchita Bermejo Diego Yesa muchísimas gracias gracias por venir gracias a ti y sobre todo especialmente a ti que tiene yo sé lo que es eso la voz cascada venir hoy aquí a Onda Jerez a hablar una hora y media más de una hora y media del gran premio de verdad que te digo compañero te lo agradezco y la media hora que llevo hablando por teléfono porque claro después de almorzar cuando no hablo me quedo sin voz entonces tengo que hablar antes tengo que ir calentando como los futbolistas recupera un par de días ahí la voz tranquilita Antonio Brescal del Cluster Turístico muchísimas gracias y que es una magnífica oportunidad para volver a reencontrarnos el año que viene quién sabe si dentro de poco también con la Fórmula 1 pero bueno eso es un sueño y ahora disfrutemos con la realidad vamos a terminar con estas imágenes yo decía que el circuito de Jerez es uno de esos sitios donde siempre pasa algo y sobre todo en esa última curva la que antecede la recta de salida la curva Jorge Lorenzo ahí la tengo ya de imagen donde siempre han pasado duelos épicos con Cribillé con Sete Guibernau el propio Jorge Lorenzo en fin y en todos estaban gente como Valentino Rossi o como Mike Duján así les dejamos fue un placer acompañarles en este balance del Gran Premio de España de motociclismo They break for the left-hander Rossi up the inside Oh he touched Oh Rossi's Gibbanau's running wide Oh Rossi's punted him off the track Sete's Gibbanau is in the gravel Can he get back from the track in time to take second Rossi's gonna take victory in the Spanish Grand Prix They do they get any better than that Balancino Rossi wins has punished the Grand Prix Pedro Salis and Marquez they collide they collided how many times have we seen it Marquez has done it oh in that final corner Lorenzo is gonna be furious he has to settle for third ha 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 the lack of the finger for Moira Lorenzo the 그� rye towards fifth the he says and say will to you let the Valentino Rossi y down go the ten pins he's done it again ha 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 rey a full strike for Valentino Rossi it's back to the old times there we go it's back to the 125s and 250s that's a classic Rossi celebration here at Jerez oh he's off again where's he going where's he going now ha 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 he jumped in the gate I have never seen anything like that brilliant stuff send the light guys out that is absolutely superb on up good core motion and there it is the famous Miller stoppie look at that absolutely jaw-droppingly beautiful love it absolutely love it and there is the traditional classic Miller celebration a nice rolling stoppie the fans are on their feet in the main grandstand here they loved it they gave Jack a real good reception careful about carpet Jack we need that for tomorrow we need that for LeMond as well what's that you want more click here to subscribe you 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 Gracias.